¡Vale! ¡Vale! Un amor milita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morderte Ay, Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta a tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordilita, una mordilita Una mordilita de tu boquita Una mordilita, una mordilita Una mordilita de tu boquita